Y los restos mortales de una persona fueron hallados en Sucua, provincia de Morona, Santiago. Autoridades aseguran que se trataría de un hombre reportado como desaparecido. Así fue hallada esta osamenta en una zona selvática de Sucua, Morona, Santiago. Prácticamente eran solo huesos cubiertos de ropa. Desde la Policía Nacional se informa que se trataría de un joven reportado como desaparecido el pasado 17 de enero, pues se hallaron todas sus pertenencias. En el lugar de los hechos se pudo verificar que existía una maleta con iguales características con la que se encontraba el señor Mora y que se había visto la última vez. En la mochila estaba el celular. Javier Bermeo, jefe de la Dinaseden Pastaza. Según dice, es muy probable que el cuerpo haya sido devorado. Eso nos hace presumir de que algunas aves carroñeras, animales del sector, pudieron haber hecho aves de rapiña y por eso es la consecuencia de que el señor se encuentra con restos solo en huesos. Y es que por redes sociales se difundió la imagen de este joven. De nombre es Jaime Ariel Mora, de 21 años. Él salió desde el cantón Pedro Moncayo con rumbo hasta Quito y desde allí su destino era Loja a visitar a su abuelo, pero nunca llegó. En la casa le di la bendición y le dejé en la vía para que vaya donde el abuelo para Loja. Nos sorprendemos el cambio de ruta que él ha venido por acá. Su progenitor colocó volantes en el Puyo, lugar donde aparentemente lo habían visto. Después de la esperanza me acabaré el tiempo caminando, pero le encontraré a mi hijo. Según su padre, localizaron la señal del teléfono de Ariel en su cuba. La gran interrogante es saber qué le pasó, por qué se desvió de su ruta. Ahora se están realizando los exámenes de ADN correspondientes para confirmar la identidad, aunque coincide con las pertenencias que llevaba Ariel el día que desapareció. Informo Marilín Jaramillo. Gracias por ver el video.